... Hay quien dice que estamos ante la generación mejor preparada a la historia. Muchos de ellos lo han hecho aquí, en la universidad. Hay algunos que han tenido la suerte de encontrar un puesto de trabajo, sin embargo hay muchos que a pesar de su formación todavía no han tenido la oportunidad de incorporarse al mercado laboral. También los hay quien con apenas 10 y 12 años han planteado ya lo que quieren ser en un futuro, en este caso creando su propia empresa. Son algunos de los casos que esta noche en la calle les cuenta, hoy jóvenes y sobradamente preparados. El Peral cuenta tan solo con 800 habitantes, pero su nombre suena con fuerza. Los culpables, todos ellos, son alumnos de quinto y sexto de primaria del Colegio Rural Agrupado Camino Real de Levante. Y todos son miembros de Naturart, una cooperativa especializada en accesorios de moda y complementos, creada por ellos mismos de la mano de Santiago, su profesor de inglés. Entonces la idea era enseñar de una manera lúdica pero significativa los procesos de creación de una empresa. Y más concretamente, trabajar hábitos de trabajo cooperativo, creatividad, responsabilidad, capacidad para asumir riesgos. También es cierto que no solo se transmiten estos valores, también hay que decir que se facilita la adquisición de todas las demás competencias que establece el currículum. Por ejemplo, si tenemos que hacer una carta para solicitar un permiso de venta para el alcalde, entonces eso lo derivamos al área de lengua. Entonces ahí trabajamos lo que son el tema de cartas formales, que necesitamos saber calcular el 70% de la cantidad por una promoción de ventas, lo pasamos al área de lengua. Yo al ser especialista de inglés lo que hago también es que les paso direcciones web en inglés de manualidades, ellos las visitan, ven que son los productos que más les gusta, siguen las instrucciones en inglés y luego lo producen. Entonces la idea es eso, trabajarlo de forma transversal en todas las asignaturas, porque es aplicar los conocimientos que damos de forma teórica a la práctica. Creo que es lo bonito de este proyecto, que es prepararlos para la vida real. No solo darle las herramientas, sino que aprendan a utilizarlas. Un proyecto que arranca hace ya cuatro años, un trabajo intenso. En este tiempo han tenido que ir afianzando conceptos y sentando las bases de lo que supone emprender. Algo que ahora, en los tiempos que vivimos, tiene si cabe más importancia. Pues claro, cuando empezamos hace ya cuatro años, la verdad es que todo este tema era un poco como hablar de Júpiter o de Saturno, empresario tal y cual. Entonces se tenía una imagen bastante peyorativa, bastante negativa de lo que es el empresario. Se asociaba un poco a ese señor avaricioso que fuma puros y pone los pies encima de la mesa. Entonces nuestra primera idea original era romper esas barreras psicológicas y sustituir esa imagen por la de un emprendedor, que puede ser una persona, un joven como ellos, que tiene una idea y que lucha y que se esfuerza por materializar esa idea. Y sobre todo es fundamental transmitir los valores de la cultura emprendedora, del esfuerzo, de la responsabilidad y de que no olvidemos que el tejido empresarial es el que genera riqueza y empleo para una región y por extensión para un país. Una iniciativa pionera que incluso les ha llevado a obtener un premio de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Albacete. El próximo reto, formar parte de la Junta Directiva de AG Kids, un nuevo proyecto que en breve verá la luz para impulsar no solo el espíritu emprendedor en los centros escolares, también valores como el compañerismo, el trabajo en equipo y la organización. Aquí sabemos que todo el mundo hace su parte, trabajamos en equipo, somos un equipo y que distribuimos el trabajo por departamentos, tenemos el departamento de diseño gráfico, el departamento de creatividad, de contabilidad, de dirección y cada uno sabe la labor que tiene que hacer. ¿Qué tal? ¿Cómo vas por aquí? Etiquetando. ¿Etiquetando? Ya está diseñado. Ya está todo entonces encarrilado, ¿eh? Sí. Ah, a esta todavía le falta por poner la etiqueta. Vale, esta ya está muy bien. Luego, acordaos que las nuevas que vimos con tiras de cuero es una innovación también, esas se van a vender bastante bien. Pues nada, ¿y tú quisieras cómo lo llevas? Ah, está terminando lo imperdible. Vale, muy bien. ¿Este ya lo habéis etiquetado? Sí. Vale, muy bien. Soy el tesorero de la empresa natural que controla las cuentas de la empresa. Y la empresa natural empezamos de cero y con un capital de 8 euros cada socio. Pero como no llegamos para tanto tuvimos que pedir un préstamo y luego se lo devolvimos. La empresa natural el año pasado terminamos muy bien, sacamos unos beneficios de 600 euros. Que nos sorprendió mucho. Este año empezamos con lo que nos sobró. Hicimos unas cenas y compramos productos. Le dimos el dinero a los maestros para que nos compraran. Y luego hemos ido a mercadillos para ganar más dinero. Que ganamos también mucho dinero. Nosotros estamos muy sorprendidos de lo que hemos ganado. En los mercadillos, y fuimos hace poco a un mercadillo de Iniesta, que ganamos 300 euros. Y ahora mismo en caja tenemos 700 euros. Y esperamos darle el 10% a Caritas, a una ONG. Nosotros creíamos que íbamos a ganar normal, pero al final ganamos mucho. Presidente, ¿cómo van las etiquetas? Bien. ¿Van bien? Sí, por mí. ¿Vamos a tener que sacar más copias o con esta va bien? Sí, hay que sacar más, porque se está produciendo bastante. Sí. Vale, pues luego le damos a la impresora y ya está. Yo me encargo de dirigir la empresa y de mandar cada uno a su función. Cada uno tiene una función, cada uno tiene su departamento, el de marketing, el de diseño gráfico, el de contabilidad, el de marketing, todos. Hay muchos. Porque hay que llevar papeleos, la tienes que dirigir y todo eso. Y si tienes esfuerzo e ilusión, la puedes dirigir bien y de mayores, haces que tengas ganas de montar tu propio negocio si no encuentras trabajo. Tienes que ir enseñándole cada uno su función, lo que tienen que hacer y luego intentar que lo cumplan y que lo hagan bien. La empresa, como es cooperativa, es trabajo en equipo. Todos tenemos que hacer y hacerlo bien. Yo me ocupo del departamento de diseño gráfico y de la administración de la empresa. Envío cartas para ir a vender, redacto e-mails, hago todo el papel de la empresa, me encargo de todos los carteles promocionales y todas esas cosas para la imagen corporativa de la empresa, generalmente. Y también me encargo de administrar las redes sociales, como Facebook, blog y todas esas cosas. A mí me ha sorprendido un poco porque yo no pensaba que íbamos a llegar tan lejos, ni mucho menos. Yo pensaba que íbamos a llegar, pues vender, pero no íbamos a llegar a que nos diesen un premio de jóvenes empresarios, ni mucho menos. Y tampoco pensaba yo que nos pidiesen productos de todas partes del mundo y de España, más que nada. Pues encargo nos han hecho tres o cuatro de diferentes partes de España, de Guipúzcoa, de Valencia, de Badajoz, también de muchos sitios. Pues ahora estamos triunfando por todos los sitios. Yo pertenezco al departamento de marketing y mi trabajo es hacer estudios de mercado para averiguar lo que le gusta al cliente y producirlo. Lo que más les ha gustado han sido los broches, las pulseras, los llaveros han vendido mucho y es lo que más les ha gustado. Y es que aquí todo está perfectamente coordinado. Unos diseñan, otros preparan las telas y los que tienen más manejo con esto de las agujas y el dedal, pues cosen. Sí, unos dibujan, otros recortan, otros lo pegan y etc. Yo lo coso. También hay otras personas por ahí que también la cosen. El primero se empieza a coser un poco hasta que se hace así un hueco para poder meter el algodón y que no se salga. Y ya lo terminas. Y después se le cose el alfiler y se le pone la etiqueta. Y ya está terminado. Y cuando uno termina ya una cosa supongo que se quedará ahí como muy a gusto, ¿no? Sí. Así ya se ha acabado todo y ya puedes venderlo y todo. Y el resultado final, todo esto. Es tan solo una parte de la producción. Eso sí, necesitamos a un buen agente para venderlo y promocionarlo. Pues podemos encontrar pulseras de chapas, que las hacemos con las chapas de la Coca-Cola, Fanta, que utilizamos materiales reutilizados. También tenemos con los yogures, hacemos la tapa con ganchillo para vender cosas. También hacemos carteras con el tetabril de la leche. Y también podemos encontrar sales de baño, que cogemos la sal y la pintamos con la tiza. También jabones, que los hacemos con aceite reutilizado y los envolvemos. También tenemos algunas pulseras de chapas, afileteros para poner los afileres. Las cajas decorativas, que las hacemos con goma eva para meter cosas. También tenemos muchos broches, pollitos, corazones, elefantes y molinillos. Y también tenemos fundas. Es alucinante cómo se han metido ellos en el rol de empresario. Y bueno, ya los veis. Ellos, cada uno sabe la función que tiene que hacer. Y que la verdad es que me han sorprendido, me han sorprendido gratamente. Sí, sí, sí. Estoy muy satisfecho. Te da muchas ganas de seguir adelante todo esto. Y de cuando sea mayor montar una empresa. Porque si no, no tienes así como ánimo de montar la empresa. Y con este proyecto, pues por lo menos, nos ha enseñado a poder montar una empresa cuando seamos mayores. A gestionarla y a importar nuestros productos a todo el mundo. Sí, hemos aprendido a hacer cuentas, las matemáticas, a redactar cartas. Y a páginas que buscamos más cosas para producirlas, inglesas, y las traducimos. Sí, todos trabajamos en equipo para que la empresa salga adelante. Y hemos aprendido todo mucho sobre esto. Nos ha gustado mucho la experiencia. Y ya vemos que con el esfuerzo y la ilusión podemos llegar mucho adelante. Y trabajo un poco difícil encontrar. Por eso hay que montar empresas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!